Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mi tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me encendió el alma, corazón y rodilla ¡Ponte hijo de este me da igual para fotos! ¡Suscríbete! 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 Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque